Mi nombre es Eider Muñoz, el cual sucedió a uno que fue mi compañía desde el año 2003, el 8 de julio, tengo 17 años de estar aquí, ahora es para 18, el cual cuando llegué aquí fue esa empresa que estaba comenzando, la segunda obra la mejor, ahora es una ciudad muy avanzada, sigo agradecido a esta empresa porque aquí he conseguido cosas, le damos ayuda a mis hijos, le damos un mejor dinero a mi familia, la cual también tengo mi comida y llena, porque creo que es mi empresa. Esta es mi segunda casa, básicamente permanezco más aquí, me siento a gusto con mis compañeros, somos una familia, nosotros somos una familia, aquí no tenemos rango, siempre hemos sido una familia para adelante con esta empresa. Yo puedo decir ella, es una empresa que ha surgido a un complejo, con una fiesta de garantía, que está bien, y no tengo más amas de decir igualmente el tiempo que viene ella.